Los exdiputados Emiline Mazaliegos y Edgar Cristiani se presentaron ante la juez de mayor riesgo de Erika Aifan para solicitar que se diera cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo de Colaboración Eficaz luego de haber rendido declaración y así por medio de un criterio de oportunidad se le cerrara el caso Odebrecht a su favor. Según los exparlamentarios, trajes cumplir con haber delatado a otros funcionarios dentro del caso y habían cumplido con lo estipulado, por lo que deberían desligarlos del caso. No obstante, la juzgadora suspendió la audiencia derivado a que otro de los implicados, siendo este Carlos Batres Gil, impugnó dichos acuerdos de colaboración eficaz y a la fecha no se ha resuelto por parte de la Sala de Apelaciones correspondiente si estos acuerdos continúan vigentes o no, por lo que hasta que no exista una resolución al respecto, no se puede resolver la petición de los exdiputados. A su vez, la defensa de estos hizo saber que, dada la circunstancia, tampoco se podría hacer efectivo el pago de los resarcimientos ordenados hasta que nos indique si dicho acuerdo está o no vigente.